Música Todos contentos llegó el fin de semana Cuando la gente descansa del oficio Unos se quedan a descansar en casa Y otros se van a brindar con los amigos Música Después del yugo nos vamos de pachanga En mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar con que sabrosa Música Sabroso Música Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Y la rutina es igual nunca se acaba Primero es el trabajo y después es el guateque En cada fiesta no puede faltar la cumbia Y todo el mundo bailando se divierte Música Después del yugo nos vamos de pachanga En mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar con la cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Música 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 Música